La candidata independiente Teresa Castel de Oro Palacios llamó a todos los mexiquenses a salir a votar este domingo y así decidir el futuro del Estado de México. Al sufragar en la casilla instalada en la escuela primaria 18 de marzo en la comunidad de Amomolulco del municipio de Lerma, Estado de México, dijo que este día se debe demostrar que los ciudadanos tienen voz y por ello deben ejercer su derecho al voto. Acompañada por su esposo, sus tres hijas y su equipo de campaña, Castel señaló que hasta el momento no ha recibido ningún reporte de incidentes en todo el Estado y confió en que esta jornada electoral se siga desarrollando con tranquilidad. Se espera que por la noche Castel de Oro ofrezca un mensaje en el Hotel Fiesta Inn ubicado en Paseo Toyocan, en la ciudad de Toluca. Notimex Notimex